¡Meteoro de pedazos! ¡Muy bien! ¡No! ¡No puede serlo! ¿Un Big Bang? ¡Toma eso! ¡Meteoro de pedazos! ¡Meteoro de pedazos! ¡Meteoro de pedazos! ¡Meteoro de pedazos! ¡No caos! ¡Ganador! Ahora ya sabes lo poderoso que soy. ¿Tal vez me contuve demasiado? El cosmos de Seiya se está expandiendo. Crece al ser golpeado y derribado. Si sigue creciendo así, podría llegar a ser más poderoso que los doce caballeros de oro. ¿Cómo? ¡Su cosmos desapareció! ¡Aquí está, Aldebaran! ¡Agarraré ese cuerno, como prometí! ¿Qué? ¿Qué te parece, Aldebaran? ¡Partí tu cuerno de oro! ¡Como dije que haría! ¿Vas a ser un buen perdedor y admitir la derrota? ¡O tendré que romperte el otro cuerno! ¡Bah! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien, Seiya! ¡Me ganaste! ¡Eres el primero en romper un cuerno de Tauro! ¡Adelante, Seiya! ¡Puedes pasar por el Templo de Tauro! ¡Pero no creas que será tan fácil con el resto de los templos! ¡No subestimes a los Caballeros de Oro! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡He aprendido todo sobre los Caballeros de Oro! Seiya y sus amigos llegan al Templo de Géminis. Allí se ven atrapados en una ilusión. Da igual cuanto busquen la salida. Siempre vuelven a aparecer en la entrada. Se dividen en dos. Yoga y Sean buscan juntos. Pero de pronto descubren que el Caballero de Géminis les cierra el paso. Ese debe ser el Caballero de Oro de Géminis. Casi no noto su presencia. Da la sensación de ser un fantasma. Me pregunto si el laberinto de la casa de Géminis será una ilusión para confundirnos. Y si vencemos al Caballero de Géminis, la ilusión desaparecerá. ¡No! ¡Espera, Yoga! ¡Déjame! ¡Debo vencerlo! Seiya nos salvó en el Templo. Ahora es mi turno. ¡Defiéndete, Caballero! ¡Defiéndete, Caballero! Caerás ante el puño helado del cisne. ¡El tiempo de Géminis será tu cumba!